Hola, soy Amelia G. Hoy haremos unos riquísimos picarones de yuca. Comenzaremos la preparación rallando la yuca cruda, mientras que el camote está zancochando. Una vez que toda la yuca esté rallada, vamos a aplastar el camote para agregárselo. ¡Suscríbete al canal! También aquí vamos a agregarle una cucharadita cafetera de anís bien colmada y vamos a mezclar todo. Luego que está mezclado todo, vamos a agregar el azúcar. Agregamos el azúcar y también volvemos a remover para unificar todo. Una vez que tenemos lista la mezcla, pondremos una sartén a calentar con regular aceite. Luego vamos a armar los picarones y una vez que el aceite esté caliente, los vamos a comenzar a freír. Pero vamos a freír a fuego medio. Luego que los tenemos fritos, los vamos a sacar y los pondremos sobre un papel de cocina para que escurra el aceite. Salieron 15 picarones. Los vamos a dejar enfriar para luego comerlos y les aseguro que quedaron deliciosos. Luego, vamos a ver el nuestro. T Jonas Montamo. En etc.